Suerte en el mundial, hermanos argentinos, su amiga, la tigresa del oriente, arriba Argentina. Será difícil de comprender, además de amar a mi Perú, también apoyo a este pueblo que no olvidaré. Lo saben todos, esta pasión no es el disfraz de un fuego en su corazón, y así elegido a vivir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera, te la le pongo, dame alegría. Jamás la fama, ambiciones, mentiras dijeron de mí, mi lugar fue detido por la mano de Dios. Yo solo quiero, de lo muy cerca y poder intentar, abrir mi ventana y gritar, que nunca los voy a olvidar. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera, te la le pongo, dame alegría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.